¿Qué es el Simbio? Simbio propone un centro de formación en cultivos hidropónicos y acuapónicos. Se organiza todo a través de un volumen longitudinal que se va expandiendo con una serie de celosías, las cuales se encierra en programa. Para regular técnicamente se utiliza la magnista como un envolvente, como un cascarón. Se establece una piel vegetal. La vegetación en verano aumenta el número de hojas que tiene presente, por lo que reduce la incidencia solar. ¿Qué es el Simbio? Conforme ascendemos en altura, ese espacio superior se va empapándose de luz natural, según la demanda de uso. ¿Qué es el Simbio? Lo que he propuesto para la Unión es el Hub Turístico. Los elementos que se han ido plasmando en el proyecto son como unas bandas que permiten hacer un correo verde y comunicar elementos como la maquinista, que es patrimonio, y potenciar estos recursos que son muy positivos y, de alguna manera, crear un portal hacia la sierra. ¿Qué es el Simbio? El Simbio.